bueno muy buenas a ver por aquí dejamos el último capítulo estamos en el reino ribereño en la playa pulpier y como vemos allí arriba hay un pulpo que está bebiéndose la copa que no sé qué líquido hay pero parece ser que los habitantes de este reino no quieren que se la beban entonces lo que vamos a hacer es como veis hay unas luces de arco iris señalando cuatro botas concretamente y lo que tenemos que hacer es ir a desbloquearlo así que sin más dilación vamos a empezar por aquí y invitado en spanish que hay bomba pues cogemos todos los que podamos por aquí porque seguro seguro donde veamos un bomba y en el juego va a haber una una bomba femenina y estará a cierta altura vale y cuando asombramos la cabeza con un nuevo comba se enamora y despierta una elérgica y una por la cara voy a intentar que no nos ve ninguna de los pinchos aparentemente son muy predecibles porque claro vemos en el suelo los resaltos y es lo que hace que cambie su dirección no debería haber ningún problema está la bomba femenina se enamora y nos suelta una energiluna que por cierto que a mónica son la rosa venga ahí va ahora cuando vea mario huye huye venga venga vamos otra qué buen soy por el amor de dios vale por detrás de esta casa está el primer bloque que debemos de y ya bueno bloque botón interruptor del acantilado wow vale primero vale visado vale visado me volteé la cabeza uuuh si quieres una vibra evocadora a ver y solo deberás pasar por encima de mis tentáculos pero hombre por supuesto que no me he fijado nunca que tenemos tentáculos con pin que va y azul bueno pues nada vamos al siguiente aunque aquí la verdad que para ir más rápido tendremos que habernos cogido a uno de los de las habitantes del reino vale vale esos son los culpitos esos no vamos a coger los monajes de hierbajo bueno lo que tenemos que hacer aquí es quitar la lava y vamos a ver que aquí en el fondo del mar tenemos una y y creo que no se me vaya el bicho uy pues me parece que si quise ir pues si pero bueno vamos a cogerlo en un momento que está aquí abajo si no recuerdo mal vale vale vamos una medita y el bicho no lo hacemos ah no si no lo necesitamos no lo estamos lo vamos a necesitar ahora para poder cambiar de sitio que vamos a ir más rápido venga le damos la cabeza Y seguimos, que como me desaparecen en mi cara, pero bueno, siguiente. Vamos a cojernos esta flor, cogemos el agua, cogemos unas flores de estas que nos propulsionan. Vale, y para abajo, a probar el siguiente. ¿Llevo otra vez, verdad? No lo sé. Estamos a un walker, y como os digo siempre, en cada reino, en cada lugar en el que tengo que ver todas las chicas. Aquí están los gult. Gult entre comillas, porque si eres un poco observador y buscas bien en cada habitación, pues al final las encontrarás todas. Y ya hemos llegado a nuestro destino. Vale, muy bien. Y la tubería nos lleva a la cima de la torre. Que animado que estoy, cogemos. A ver, si me veis que no... No hablo con fuerza, que no me motivo mucho, a ver, es porque... En la situación en la que estamos, no puedo dar botas porque está la familia, porque... Tengo familia para gozar. Normalmente grabo por la noche. Vale, uno más. Ahí está, ahí va. Bien. Lanzamos, subimos y aquí está. El último. Vale, ¿qué es lo que pasa? Ahora, no con darle el cuarto y último golpe, va a caer el pulpo con tentáculos grandes. Sino que tenemos que enfrentarnos a él, ¿vale? Igualmente no es muy difícil. Seguramente lo golpeará porque yo soy un paquete, pero... Ahí está. Último golpe. Y ya, pues se cabrea, se cansa. Bueno, va a dar, le pega un buen leñazo y cae. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Tenemos que coger a uno o dos personajes de este reino, en este caso, Altar. Ahí está. Seguimos encima y tenemos que... ¡Ay, qué malo! Tenemos que echarle agua en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Pues que va a huir, que no va a avanzar... Y todo. Entonces, cuando lo levantamos encima, que... Es cancillo. Lo voy a tener que poner a velocidad rápida porque es que si no, no acabo ni mañana. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, no recuerdo. Ahí está. Ahí está como bien. Cansino, digo. No hay difícil, pero. No hay, hay muy cansino. el truco está porque creo que no está en dar mucho sino en quedarnos a una distancia y le damos golpes y le quitamos revientan se desintegran y aquí tenemos la multiluna del reino y todo vuelve a la normalidad yo no sé que lo que impedía que esa chorra saliera porque el pulpo no ha hecho nada aquí tenemos la multiluna la copa está medio llena medio llena o medio vacía vale creo que aún nos falta alguna luna para poder cambiar de reino no sé si conseguirla ahora en un momento si aún así la consigo ahora y tenemos que continuar vamos a conseguirla rápidamente porque no nos falta nada nada más allí vemos la no vale está muy sencilla y aquí tenemos la última luna vale pues con esto chicos podemos avanzar de reino en el próximo capítulo veremos a que reino vamos si estamos cerca de conseguir alcanzar a Bowser de salvar a Crystal Beast de arruinar su boda vale entonces nada vamos a dejarlo por aquí en el próximo capítulo continuamos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Super Mario Odyssey con Canal 64 bia bia